No son en mis sonritas, no podré ser yo sin ellas. El dilema se acabó, van a ver que soy capaz. Y tendremos un verano exitoso y especial. El mejor verano, el mejor verano. El dilema se acabó, van a ver que soy capaz. Y tendremos un verano exitoso y especial. El mejor verano, el mejor verano. No.